muy buenas a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal bueno hoy estamos en el american truck simulator nuevamente y miren con lo que nos encontramos amigos miren lo que me he comprado el poderoso kenworth w900 amigos mírenlo como está de hermoso le he dado un toque de pintura a un colorcito negro mate por así decirlo y la verdad la verdad es que me gusta muchísimo le he puesto algunos accesorios le he modificado el motor tiene 625 caballos de fuerza lo cual es algo bastante bastante importante para esta carga que llevamos también este remolque lo he comprado lo he comprado y la verdad es que es bastante largo y llevamos una cosechadora de remolachas con 29 toneladas 29 toneladas que de seguro llevaremos sin ningún problema con estos 625 caballos de fuerza que tenemos a bordo de este poderoso kenworth tenemos 11 horas para cumplir con esta entrega así que vamos a iniciar y nos vamos al interior para ver un poquito que tenemos tenemos un interior bastante bastante clásico pero muy bonito es muy bonito la verdad vamos a bajar ventanillas al izquierdo bajamos este lado miren el techo amigos qué bonito esto también lo modifique porque el techo venía completamente liso venía en una sola pieza y bueno en el taller pues tuve la opción de este de este cambio y bueno lo he hecho y la verdad que se ve muy bonito bueno amigos no siendo más vamos a darle porque si no vamos a llegar tarde así que quitamos freno de estacionamiento quitamos luces de estacionamiento y arrancamos amigos 29 toneladas amigos una cosechadora la cual debemos de llevar con mucho cuidado porque es bastante larga es bastante bastante larga así que hay que tener mucho cuidado por lo menos aquí en la salida y en carretera vamos a ver cómo nos va aquí en la salida miramos a ver que no venga nadie totalmente despejado podemos podemos salir amigos podemos salir viene un colega de seguro me me dará un poco de espera para salir ahí podemos salir amigos oigan como ruge este poderoso camión como ruge amigos la verdad es que me gusta mucho el temor me gusta mucho por su potencia por el ruido del motor por muchas cosas amigos su diseño la verdad es que es muy 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 por poco me doy contra esta malla iba un poco distraído y bueno a la final tenía que abrirme un poco tenía que abrirme un poco porque la curva era bastante cerrada para esta carga que llevo entonces si no ningún problema sin ningún problema sin ningún problema miren qué carga miren qué carga la que llevamos bastante bastante larga es un remolque que también he comprado pero creo que me pasé un poquito de es lo que hay y bueno vamos a aprovecharlo al máximo y a ganar buen dinerito con esta carga que por cierto hay que entregarla en buen estado y a tiempo vamos a a coger esta 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 ruta aquí con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a ver cómo te dan esta subida amigo es que es que es muy poderoso amigo de 625 caballos de fuerza oigan como ruge sin ningún problema la verdad me gusta mucho la verdad me gusta mucho este tipo de camiones muchísimo muchísimo al igual que al igual que el peterville el peterville tiene un diseño de cabina similar tiene un diseño de cabina similar y bueno me gusta mucho también bueno amigos quería invitarlo a que por favor se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones perdón y le den un buen like amigos si les hago si les gusta el vídeo si les gusta el vídeo vamos a ver si me mandan a pesaje no puedo evitarlo puedo evitar la báscula de pesaje de carga y bueno es algo que la verdad la verdad me sirve mucho porque me ahorra tiempo y con esta carga la verdad es que no puedo maniobrar mucho no sé oigan el freno de motor la verdad es que es diferente al que estoy acostumbrado al que he estado acostumbrado de escuchar el cual es un freno bastante o sea un ruido perdón un ruido bastante bastante fuerte amigos y no sé si será porque en la actualidad o en la vida real hayan cambiado ese sistema de sonido del freno de motor pero igual era bastante bastante emocionante escucharlo por lo menos a mí me agradaba mucho si bien era muy ruidoso la verdad es que me gustaba mucho escucharlo a veces siento que le cuesta pero es porque vamos en una inclinación amigos tenemos que coger por aquí hacemos con cuidado con cuidado con cuidado porque vamos en bajada y llevamos y llevamos bastante bastante velocidad miramos que no venga nadie por acá ahí viene un colega a esperar que va a coger ahí a mano derecha si podemos abrirnos un poquito eso es con cuidado no viene nadie así que podemos continuar así que podemos continuar amigos podemos continuar algo un detalle que que he visto ahora y es el tablero que no me muestra en la parte frontal no me muestra como tal los indicadores no sé si no sé si si sea un bug o algo por el estilo pero lo cierto es que no me los muestra bueno igual el camión está muy bien me gusta mucho y y vamos a sacarle todo el provecho creo que debemos de ir encendiendo las luces porque pronto ya va a oscurecer y frenamos un poco esta curva está bastante cerrada estaba bastante cerrada yo te voy a cerrar un poquito las ventanas eh amigo que la verdad es que se escucha el ruido bastante claro lo dije amigos debía prender las luces debía encender las luces y viene la policía por ahí detrás claro ahí viene cazando me venía persiguiendo me venía cazando amigos para la multica ah bueno igual no podemos hacer más nada hay que seguir con tranquilidad y y bueno bueno amigos también quería recordarles que abajo en la descripción del vídeo les estaré dejando los los enlaces directos de de mis redes sociales en los cuales estaría bueno que o les estaría agradecido que que me siguieran por por esos medios ya que pues también subo mucho contenido de manera de manera periódica y tal vez pueda interesarles a todos ustedes también igual también podemos comunicarnos mucho más no podemos comunicar mucho mejor por allá y nada les dejaré los enlaces directos ahí en la descripción del vídeo y en los comentarios para que puedan acceder y seguirme hay un semáforo por aquí hay obras en la vía amigos que ir con cuidado no no y pensé que que me iban a cometer una infracción y van a cobrar la infracción con cuidado por aquí uy por poco amigos lo golpeo a ese carro bueno afortunadamente no fue a mayores pude pasar el semáforo justico y nada pensé que me iban a hacer una infracción pero no sucedió nada así que por el momento la ruta bastante 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 bien bueno amigos recordarles nuevamente no olviden apoyarme en el canal suscribiéndose dándole un buen me gusta a los vídeos dándole un buen apoyo y les estaré bastante bastante agradecidos bastante bastante agradecidos amigos con cuidado ahí si podemos abrirnos porque no viene no viene nadie en aquella parte miren la iluminación amigos que tal les parece bastante bonita si bien no es mucha pero le da un buen aspecto al camión no mucho pero hombre ya poco a poco lo iré mejorando y le iremos agregando cositas pero por el momento nos ha cogido la noche nos ha cogido la noche amigos nos ha cogido la noche creo que llegaremos un poquito de madrugada creo que creo que nos cogerá la madrugada realizando esta entrega o bueno tal vez medianoche no sé uy por poco es algo demasiado hay que admitir que las cuestas o sea el ascenso le cuesta mucho le cuesta mucho a este camión subir pendientes pero hombre 29 toneladas más el remolque es también algo que hay que tener en cuenta sin embargo llevamos 625 caballos mucha potencia bajamos un poquito la velocidad porque tiene una curva aquí bastante bastante de cuidados viene una caravana detrás una noche muy tranquila bueno a la final a quienes podrás ver más en carreteras así de este estilo el mayor porcentaje de vehículos que podrás ver serán puros camiones los cuales trabajan de día y noche amigos donde los coja la suave por aquí es un paso de de tren de ferrocarril el cual había que coger con mucho cuidado sí amigos la mayoría de vehículos que transitan en horas de la noche el mayor porcentaje es puro camiones puro camiones realizando entrega llevando carga de una ciudad a otra y es muy constante la verdad que sí pero pero al parecer aquí es lo contrario creo que creo que hay más vehículos creo que hay más automóviles que camiones en carretera aquí aquí vemos a un colega acá si vemos más camiones vean este vean este vamos a ver si alcanzamos el semáforo en verde vamos 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 si lo logramos vamos a darle un poco bajar un poco la velocidad porque creo que vamos muy muy rápido que horas tenemos tenemos las 10 y 25 amigos tenemos que hacer el par que es esto que tibia a ver muy solitaria esta este pueblito o esta ciudad a la final todo el mundo debe estar durmiendo linda camioneta bastante bastante bonita vamos a darle continuemos creo que de combustible vamos muy bien así que no me preocupo por por el combustible ya que vamos sobrados muy solitaria esta esta ciudad me hizo perder potencia ya tenemos que coger esta ruta semáforo rojo lleva un jeep un jeep un jeep probable nos fuimos nos fuimos amigos nos fuimos ya creo que debemos estar llegando bueno eso creo eso creo tenemos tenemos por aquí una gasolinera nos abrimos un poquito luce alta a ver qué tal bajamos una ruta bastante bastante tranquila poco tráfico vamos en carretera solitaria y bueno todo calmado por el momento creo que estaremos llegando de madrugada detallando bien este camión y y y y este trailer hay que colocarle más luces hay que colocarle más luces y hay que colocarle más luces para para hacer más tener más visibilidad en la noche porque siento que vamos muy corto de luces pero bueno llevamos lo necesario tranquilos tranquilos amigos con cuidado y se viene una curva cogió bastante velocidad vamos a bajar un poco la velocidad aquí se viene estamos un poquito lejos todavía amigos afortunadamente no hemos tenido inconveniente no hemos tenido percances lo cual nos ha favorecido un poco igual creo que también llegamos a tiempo con cuidado eso esas curvas hay que darlas con mucho mucho cuidado amigos porque si vamos a muy alta velocidad estaremos en serios problemas porque el camión por lo menos yo con teclado se hace un poco difícil poder darle todo todo el giro al volante sin embargo pues mantengo presionada la tecla que mantengo presionada la tecla de giro pero por más que sea no es la misma reacción que tomaría con un volante guardamos la distancia uy que pasó uy uy amigos se quedó dormido el conductor me quedo dormido me quedé dormido pero ya desperté bajamos luces un micro sueño amigos que peligro he sufrido un micro sueño bueno igual fui yo acá con el teclado así que no me preocupes bueno ya nos están señalando en el gps la llegada hasta el momento todo va bien y bueno sé que entregaremos esta carga de la mejor manera y a tiempo vamos a ir con cuidado porque tenemos que coger esta ruta por aquí tenemos que entrar por aquí bueno amigos hemos hemos llegado a nuestro destino sanos y salvo sanos y salvos seleccionamos aquí está y vamos a parquear vamos a parcar de la mejor manera con este trailer tiene que ser perfecta la maniobra de de parqueo amigo porque de lo contrario darle reversa a este trailer con esta carga complicadísimo así que hay que ser muy cuidadosos y más porque esta carga es bastante larga toca abrirnos bastante por acá a ver qué tal nos da igual vamos un poquito justos pero ojalá no los marque verde uy amigos que susto bueno amigos hemos llegado a nuestro destino gracias a a los que se quedaron hasta el final del vídeo bueno espero que les haya gustado la verdad fue una ruta bastante tranquila y bueno todo salió bien hemos llegado bien y nada dale un like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo episodio chau chau amigos chau 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 ¡Suscríbete!